Jack Rico, el querido conductor de televisión y crítico de cine colomboamericano está de vuelta. ¿Qué es el Nacido en Queens? Los nominados al Oscar Alfonso Cuarón y Remy Malek. La idea es darle al público una probadita de lo que hay detrás de cada producto, ya sea una obra de teatro en Broadway hasta la fabricación de un auto, y educar a la audiencia para que ésta pueda elegir los productos que mejor les convenga. Empecé en Univision a los 23 años, explica Rico, hoy de 44, sobre el largo periodo que abarcó del 1999 al 2008. Yo no sabía español, no porque no lo entendía sino que no lo hablaba. Entonces me dijo mi mamá, tú te vas a Barranquilla a aprender español. Me fui para allá, me gradué del bachillerato y yo solo quería ser colombiano en Estados Unidos. Risas, explica sobre su regreso a Nueva York. Suscríbete a nuestro boletín. Esos años cambiaron el estilo de vida de Rico quien se graduó de la universidad en Miami y comenzó a hacer sus pinitos en televisión en los años 90. Siento un profundo amor de mi cultura colombiana y de ser latino, asegura el conductor que está casado y no tiene hijos. Cuando se presentó la oportunidad de hacer televisión en español dudó de sus capacidades. Yo nunca pensé que lo podía hacer. Había ciertas inseguridades de cómo veía el mercado a los latinos entonces, asegura. Su gran oportunidad en la lengua de Shakespeare llegó de la mano de VH1 en 2008 con el show TRL. Después de eso me llamó The Today Show, explica sobre su carrera en inglés, donde continuó como crítico de cine. Además de Consumer 101 Rico, realiza su podcast Highly Relevant, grabado en inglés y donde habla de cultura pop con un toque latino. Como debe ser. ¡Suscríbete al canal!